Salud a sus amigasos como están espero que muy bien porque en el día de hoy voy a presentar unas cuantas e interesantes curiosidades sobre Resident Evil 3 Nemesis para la consola Playstation 1 Un título que a muchos encantó por sus gráficos que para la fecha que fue publicado fue y será uno de los títulos con mejor aspecto visual Y por su gran historia llena de acción, desesperación, sustos y sangre un juego que nunca olvidaremos por mucho que pase el tiempo la historia lo recordará Se dice que la razón de por qué Capcom desarrolló el re Nemesis fue que los fans pedían otro título más de la saga Tenían comprometidos tres títulos de la franquicia Resident Evil, Resident Evil 2 y Resident Evil 3 Nemesis Debido a un acuerdo con Sony, Playstation y porque su creador Shinji Mikami dijo que Capcom lo desarrolló por motivos comerciales Recuerdas al gordo peleador que nos encontramos al principio del juego y que luego se esconde en su container Pues cuando ya tengan todo listo para irse en el teleférico regresen al depósito y se encontrarán con la puerta abierta del container Y el diario del gordo, que lindo XD, y el gordo muerto en el piso mientras se lo comen los zombies La siguiente curiosidad está cerca del restaurante Grill 13 en la parte donde debemos poner un libro de piedra Hay un mensaje escrito al contrario y en inglés Mensaje Must remove dog excrement Traducción Debe eliminar los excrementos de perros Los creadores de Jill Valentine antiguo a miembro de la organización Stars Concretamente en el equipo Alpa iban a darle muerte en la tercera parte de la saga Lamentablemente para ellos su inmensa popularidad salió victoriosa y al final decidieron volver a incluirla El diseño de Nemesis está inspirado en los Cenobitas de Hellraiser Concretamente en el de Chatterer, que estaba continuamente castañeteando los dientes El Raiser es una película británica de terror estrenada en 1987 Escrita y dirigida por Clive Barker Y basada en su propia novela titulada The El Bone The Arts Es considerada tanto una película de culto como un clásico del género Por último me despido no sin antes mencionar que si el jodido video te ha gustado Por favor regálame un me gusta, comenta o suscríbete que no cuesta nada Hijo de, tranquilito esvencito, que ya paso Recuerda que me cuesta un ojo y parte del otro Subir videos si me quieres mantener motivado ya sabes que hacer O te parto una pier... O te parto una pier... Si te parto una pier... ¿Quién es impresionante? ¿Fuник es impresionante? ¿ wer 획 encercareidad? ¿Y te parto una Austria? ¿Mi 71ports se에서 mirar a Очень necesaria ¿Cuál войUE? ¿No? ¿Cómo se nos fijará en το Renaissance? ¿No?